Por su parte, los creadores de Lysol le urgen a sus clientes el no consumir el producto de limpieza, como el presidente había sugerido en su discurso del día de ayer, en donde sugerió la posibilidad de inyectar el desinfectante para protegerse del virus. La compañía recalcó que su producto nunca debería de ser consumido o inyectado y que solamente se debería de usar para limpiar.